Esta pieza que se encuentra ubicada en el Museo Histórico Militar de Valencia... ...es una de las piezas más especiales que contiene... ...y todavía más si atendemos el tiempo en el que estamos... ...se trata de una máquina de vapor móvil... ...que se utilizó principalmente con motivo para desinfectar... ...los ropajes, los textiles, el material, los utillajes... ...durante las guerras que hubieron en España y con carácter militar... ...esa fue su función, era como una gran lavadora... ...que desinfectaba todo aquello que podía contaminar... ...bien al ejército o bien también a la población civil. Por una parte curaban o mitigaban la acción de insectos, microorganismos, etcétera... ...y por otra parte servía como de prevención para posibles infestaciones... ...como la famosa gripe española, el cólera, etcétera. El proceso de restauración de esta pieza pues ha consistido básicamente... ...en el saneamiento de toda la estructura... ...principalmente de la estructura de madera... ...es decir, se han levantado barnices antiguos, repintes, etcétera... ...que estaban colapsando el poro de la madera... ...se han identificado las diferentes plagas que pudieran tener... ...de insectosilófagos porque durante mucho tiempo permaneció a la intemperie... ...y bueno, se ha saneado todo ello y bueno, se ha barnizado... ...se ha limpiado correctamente y se ha adecuado... ...para que pueda estar ahora en el museo en condiciones. Principalmente la Cátedra UNESCO y yo como directora de la misma... ...soy la responsable de este proyecto... ...que también soy investigadora del Instituto Universitario... ...de Restauración del Patrimonio de la Universitat Política de València... ...y bueno, esta es mi doble función... ...como investigadora y como directora de la Cátedra. Para nosotros la restauración de esta pieza era esencial... ...puesto que como han podido observar es la joya de la corona... ...por así decirlo, es probablemente la pieza más bonita... ...y la más histórica. Con la universidad pues podríamos calificarlo de sobresaliente... ...tanto el trato como el objeto conseguido... ...y luego con ello nuestra relación es perfecta. ... ... ... ... ... ... ...